La empresa municipal Encisa ha publicado las relaciones definitivas y finales de personas aprobadas a los concursos oposición de 51 plazas al servicio de limpieza de edificios municipales y colegios públicos y de otras 95 pertenecientes al servicio de ayuda a domicilio. De esta forma se pone punto y final a un proceso de estabilización de empleo en el seno de la plantilla de Encisa que daba comienzo el pasado mes de diciembre. Con la relación de personas que pasarán a formar parte de la plantilla de la empresa municipal en distintas modalidades de contrato finaliza en tiempo récord un proceso en el que también se han consolidado una plaza de ayudante de coordinación del servicio de ayuda a domicilio o la plaza del director del museo de Chiclana. Este proceso al que han concurrido en su fase final más de 500 personas tenía uno de sus momentos álgidos el pasado mes de mayo cuando se celebraron los ejercicios teóricos que tuvieron lugar en el centro Vox para los que se establecieron distintos turnos dada la gran asistencia de personas candidatas. Sobre esta cuestión el alcalde José María Román ha señalado que las personas aspirantes aprobadas a las plazas de limpieza de edificios públicos están siendo llamadas y tomarán posesión de su plaza el próximo 24 de julio mientras que las personas que ocuparán plaza en ayuda a domicilio lo harán entre los meses de octubre y noviembre. La nueva página web de Encisa se ha convertido en un instrumento esencial durante los procesos de selección de personal facilitando el traslado de información y la transparencia de todos estos procesos. En la página se han pormenorizado paso a paso cada uno de los procesos de selección utilizando espacios creados de manera específica para facilitar toda la información que han generado el acceso a estas 150 plazas. De esta forma todas las personas candidatas han podido consultar los estados por los que se han ido sucediendo las distintas convocatorias, descargar temarios realizados a medida para cada uno de los concursos y consultar los listados de instrucciones necesarios para el desarrollo del proceso de selección.